¡Claro! 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 Claro, creo que al final de cuentas lo que sirve es el resultado, ¿verdad? Independientemente de quién gana los goles esto es un trabajo en equipo el objetivo es ganar pasar estas fases estos cuartos de final y estar de nuevo en una final y pelear el título, creo que Comunicaciones se merece eso hemos hecho las cosas muy bien y hoy creo que es un primer paso no hemos ganado nada, falta un partido entonces hay que estar humildes disfrutar hoy y mañana trabajar creo que hemos estado dos finales pasadas muy cerca entonces creo que eso es lo que queremos, o sea, pelear siempre Comunicaciones va a pelear siempre porque quiere ser campeón y creo que hoy es el primer paso de muchos de esos seis que nos hace falta ahora cinco, pero obviamente nosotros jugamos del domingo a las once ellos todos hemos jugado, jugamos el domingo la última fecha a las once de la mañana hoy otra vez a las once, en menos de dos días no se puede recuperar, ¿verdad? al final yo creo que es algo de el gaste para los dos pero es así es este fútbol acá, hay que acoplarte y pasar todas las adversidades Crescano, ¿cuál fue la clave para llevarse el triunfo de hoy? el contundente triunfo de hoy la unión, creo que la paciencia fuimos pacientes, ellos se vinieron con todo el primer tiempo, los fuimos a aguantar y poco a poco fuimos logrando oportunidades y se concretaron el momento justo esa es la base de un equipo unido que está claro en lo que quieres como te dije hace un momento hoy hay que disfrutar, ya mañana hay que trabajar porque falta un partido y esto está abierto no nos consideramos ganadores sabemos de lo que es Capaz Santa entonces hay que ser humildes sabíamos que iba a ser complicado, sabíamos que el clima, pero bueno nosotros sabíamos que también haciendo un partido inteligente, ordenado, a medida que el tiempo iba pasando, íbamos a encontrar ese espacio y teníamos que ser certeros y bueno creo que así se dio el partido y bueno poco a poco fuimos manejando la desesperación también del rival y creo que fue un resultado justo y tomamos ventaja, todavía no está decidido tenemos que seguir en casa pero no tranquilidad tampoco estos finales y no nos podemos relajar, nosotros tenemos que seguir con esa actitud con ese juego en conjunto que estamos demostrando y bueno y ser certeros como fuimos hoy la diferencia entre el primer tiempo y el segundo tiempo y sabíamos la diferencia fue que el equipo rival también juega y quiere hacer las cosas bien nosotros fuimos muy sólidos atrás estuvimos muy bien y tal vez nos faltó un poquito más de seguridad a la hora de tener la pelota que fue lo que tuvimos en el segundo tiempo correcimos algunas cositas y creo que eso nos dio resultado Profesor, se esperaba que la digamos la victoria fuera tan contundente 3-0, ¿cuál fue la clave para montar la cantidad de goles? Creo que el orden, el sacrificio, el compromiso que mostraron los jugadores dentro del campo de juego y bueno y ser certeros a la hora de crear las oportunidades porque tal vez en el primer tiempo como te lo decía llegábamos al último cuarto y creo que no tomábamos la decisión correcta y así lo hicimos bien en el segundo tiempo Profesor, ¿qué se puede esperar en el partido de vuelta? Sí, nosotros vamos con todo con finales, no te puedes relajar trabajar como siempre trabaja el equipo, salir a buscar el partido como siempre y bueno y tratar de prepararnos para ese partido con todo y ganarlo como siempre